¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que lo estén pasando muy bien, que ya hayan ido a trabajar, que puedan sentarse, en relajarse, en comerse en alguito y escuchar esta información. Oigan, México no para de avanzar, no deja una, como decimos en Colombia. Este título me encanta y quiero que me acompañen a ver este video, que aunque es corto, estoy segura de que es sustancioso. Y dice, México ya es el noveno país más rico de todo el mundo. ¡Wow! Háganme el favor, pensemos en cuántos países existen y el tener el noveno lugar, o sea, ya encontrarse en el top 10 y moverse ahora hacia el 9. Impresionante. Como siempre, les dejaré aquí en la descripción el link directo del video original para que vayan y dejen su apoyo. Al igual que lo dejen aquí, mijos, con ese like. Que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, acompáñenme a lo que vinimos. Vamos, escuchemos. Conociendo México. Con 3 millones de dólares, México se encuentra entre los 10 países más ricos del mundo. Mientras que China desplazó a Estados Unidos del primer lugar de este listado y ahora, el también denominado gigante asiático, encabeza a las naciones más ricas del planeta. Una consulta dio a conocer la lista de 10 países que concentran el 60% de la riqueza a nivel global, entre los que se encuentra México con un total de 3 millones de dólares. El informe denominado, el auge del balance mundial, señala que en los últimos 20 años se triplicó la riqueza mundial. Asimismo, se destacó que China desbancó a Estados Unidos del primer lugar y actualmente, con 120 millones de dólares, es el país que encabeza las naciones más ricas de todo el mundo. Ahora, el mundo es más rico que nunca, ya que de los 156 billones que había en el año 2000, en el 2020, se alcanzaron los 514 billones de dólares. Entre los 10 países, China representó el 50% del crecimiento del patrimonio neto, entre 2000 y 2020, seguida de Estados Unidos, con el 22%. Japón, que poseía el 31% de la riqueza de las 10 economías en el año 2000, solo obtuvo el 11% en 2020. China disparó su riqueza hasta los 120 millones de dólares, frente a los 7 billones del año 2000. Por otra parte, Estados Unidos duplicó con creces su patrimonio neto, hasta alcanzar los 90 billones de dólares. En Estados Unidos, la cantidad de riqueza del país en manos del 10% de los hogares más ricos, creció del 67% en 2000 al 71% en 2019. Mientras que en China, el 10% de los hogares más ricos, poseían el 48% de la riqueza del país en 2000, y en 2015 el valor aumentó hasta el 67%. Suécia, décimo lugar. Nueve, México. Ocho, Japón. 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 Francia número 4 3, Alemania 2, Estados Unidos Y número 1, China ¿Cómo así? ¿Entonces Rusia ni por las curvas? ¿O qué? Yo me quedé sorprendida con lo de que ahora oficialmente China ocupa ese primer lugar Y es que los chinos le apuntaron a producir mano de obra barata, mijos, y produzcan como el que no hay un mañana Lo cual, bueno, sí, obtuvieron lo que querían ser número uno a nivel mundial, a nivel económico Pero también siento que la cultura china, para el tema del trabajo, es demasiado explotador O sea, la gente trabaja unas jornadas absurdas, ya aparecen robots, la presión, el pago no es muy bueno Y creo que también digo, ay no, pero pues o sea, tampoco Bueno, eso piensa uno, no es uno que es más latino, uno que dice, no, vivan la vida, sean más tranquilos Pero ellos no, ellos enfocados en eso, pues lastimosamente a veces así no quieran La calidad de vida no les da para más y les toca, ¿no? Pero me pareció curiosa esa transición y yo mientras veía estas imágenes solo pensaba En que independientemente de las cosas que sucedan alrededor del mundo Pues el dinero no es que se va a acabar, no es como que las cosas digan Ay sí, ya, vamos a dejar de existir y todo va a dejar de perder su valor Sí hay inflación, obviamente, pero el dinero sigue estando ahí La gente rica se hace más rica y probablemente la gente pobre más pobre Y eso solo me hace pensar en que vuelvo a lo mismo, tenemos un mundo tan bonito que nos da todo El planeta, tierra nos brinda de todo Y a veces por nuestra soberbia como humanos no disfrutarla de una manera más igual para todos Es un poco... es algo que no me parece Pero bueno, yo siempre tendré mis discursos de igualdad y todo este tema Un poquito mejor, yo solamente hablo de que haya un poquito de igualdad de condiciones Yo no estoy diciendo que a todo el mundo se le dé lo mismo y que los que trabajan o estudian más no se merezcan más No, me refiero es que las condiciones A veces por más que uno quiera salir adelante, por más que quiera estudiar y tener un buen trabajo El sistema es muy duro o el sistema es muy fuerte, a eso me refiero Pero bueno, aquí el tema era que pues México ha ocupado, está ocupando en estos momentos El noveno lugar de esta economía a nivel mundial O sea, el crecimiento de México es absurdo y es que tiene con qué Tiene desde la mano de obra de su gente trabajadora, muy trabajadora Los recursos naturales, tanto en petróleo como en litio y como a nivel de frutas, vegetales Bueno, todas estas otras cosas a nivel industrial, a nivel académico O sea, tienen muchos recursos, más la mano de obra de su gente trabajadora Y el perrenque del mexicano en general, inclusive a nivel político Porque todo este cambio que se está haciendo en la brita, en la cuarta transformación Mi crédito es únicamente para los mexicanos de a pie Que se informaron, que participaron y que dijeron Bueno mijos, acá tenemos que hacer las cosas diferente Y lo lograron, y lo están haciendo Así que México está encaminado definitivamente a seguir subiendo ese ranking Y a convertirse en una potencia mundial Pues imagínense ustedes, ya pasó a Suecia O sea, ya podemos decir La gente en México o la calidad de vida en México va a estar mejor Obviamente todo es un proceso porque es que No son unos poquitos, sino la idea es Justamente todos va a estar mejor que la gente de Suecia O sea, uno dice Disculpenme, pero ¿qué es esto? Entonces le da una esperanza Le da una esperanza Y desen cuenta también Que México es el único lugar El único país de Latinoamérica que nombraron Entonces digo Indiscutiblemente México es el líder de Latinoamérica Al cual tenemos que escuchar Y seguir como ejemplo Sobre todo, repito A los mexicanos Que decidieron apuntarle a hacer las cosas distintas Así que mi gran admiración Para todos los mexicanos Y mis mejores deseos Estoy segura de que las cosas van a seguir Tornándose de la mejor manera Para todos ustedes Porque México es una tierra mágica Que se merecen muchas cosas buenas Así que mi gente Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios Si ya sabían Que México hace parte de este top 10 Y movió su posición al noveno lugar Si les está gustando esto Y si les parece muy chévere Aplauden este nuevo ranking Dejen su like Mijos Que no les cuesta nada Ole Y si me ayudan un montón Así que dejen su like Suscríbanse al canal Activen la campanita Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales Mi frase favorita ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito